tenemos que ir pequeño berlín y destruir el hermano 1 y allí viven muchos oficiales y comandantes de la gestapo los nazis evacuaron a todos los civiles hace poco debido a la rebelión en parís por favor tened cuidado chicas hay patrullas nazis por todas partes pequeño berlín tío ordenadores principales como eso pues como hay un par de de misiones por ahí la podemos estamos aquí vale esto que hace marca tu enemigo y había otro frente a la entrada de cada hermano hay una puerta a la torre allí la seguridad es muy fuerte así que si queréis ir sobre seguro buscado otra forma de entrar llevemos la casa y a pleno día colega vamos a estar allí hay uno que me voy a hacer que con el amuflaje ha conseguido si uno fuera tío como se activa parpa en la luz está abajo ok a量 y 2 3 2 2 Trans killer 4 9 5 0 Tía, estos son acorazados de esos, tío. ¡Sí! ¡Ale, dale fuerte! Estaba por culo, te lo revinté como un... ¡Buenas! ¡Hostia! Está ahí otro rabo de mierda, tío. ¿Estás muerto, Barco? No, no, no. Estoy aquí con un robot de estos. Gordo, gordo. ¡Sí, hermana! ¡Es una rapeona! Ahí le hemos dado, eh. ¡Uf! Un momento tenso ahí, tío. ¡Está la cosita! A ver, sí. ¿Cómo suena eso? ¡Mira, aquí está! ¡Vamos por culo! Si, si lo tengo... ¡Aquí está! Ya, pues... Estoy aquí, aquí arriba, eh. Ya. Coño, ¿cómo has subido ahí? Ah, en la escalera. Ah, vale, que es que no paran de lanzar, ¿sabes? Es un sabotexto, o sea que... Bueno, un momento, no por aquí. ¡Lista! ¡Para volver a luchar! ¡Ah! La máquina enigma. ¡Ah! ¡Hemos robado la máquina enigma, Abby! ¡Espectacular, chicas! ¡Espectacular! ¡Ah! Pues, un segundo. Puesto esto ahí para que pegue ríos como... como solo. Vale. Ahora, la misión... servía a encontrar al hermano uno. Claro. Así que... Por aquí. Tío, me han dado un montón de vida, eh. Tío, esto es una mierda. Nos quita de vida esta gente, eh. Claro. Por eso hay que irse ya. Vamos a ir. No. Por ahí, ¿no, eh? Sí, sí, por aquí, ¿no? ¿Por ahí? Bueno, por aquí hay... Sí, hay un hotel, no sé. Venga, vamos, vamos. Me tiré el cubo de basura, tío. 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 Es una puta moneda, tío. Mira, pues... Yo creo que sí, que... que... estamos yendo bien. Pero no sé qué te disquees aquí. Ah, coño, eres tú. Pues, tío. Puede ser. Tío. Patillo es así, eh. Misión en el contra, hermano 1. La, no fue muy llano. Sí Y los nachis viendo cosas de Nachis Vale Por el auto Vale Pues Uno Arriba y otro por abajo Venga Vale Venga Tengo a los dos El delante aquí ¿Sabes? ¿Eh? ¿Este aquí abajo? Vamos Vuelvo a la pelea A matar unos nazis Hombre Vale Vale Los 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 Están ya afuera Los 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 gigantes estos ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Qué os voy a explicar? Bueno Coño Coño ¿Dónde está Japón? Ah vale Es que no parás de lanzar mi mierda de estas tío Cuidado ¿Eh? Cuidado ¿Eh? De gordo tío Ya está Ahora las torrentas de allí enfrente Vale Vale Madre mía Madre mía Colegas Ya a ver si puedo Pararle bien tío Lo fácil Mira Te pone aquí al lado Madre mía Y he averiguado todo ¿No? Ya va Acorda Me ha costado ¿Eh? Uf Claro Es que eso Es que digo tío ¿Cómo puede ser? Es que Lo que puede ser Es que Escúchame He fugido todo Yo no tengo nada No Sí Sí La verdad que Como no nos den algo El armamento Lo he dio todo Vale Pero bueno Ya estamos en el hermano Esto es hermano 1 El cuartel general de la Gestapo Cuando vuestro padre mató a Adolf Hitler A finales de los 60 El general Lothar Brand Dio un golpe de estado Que revitalizó la Gestapo Un movimiento atrevido Contra los dirigentes en Berlín Y las SS Ahora La Gestapo tiene el control absoluto De París Vale Ojalá No por mucho tiempo La verdad que La aplicación esta de Xbox va bien Bastante Pasa tío Que Porque a mi no me salen Es que he visto Que hay algún Que hay gente Que le da fallo Lo logro Sí tío A mi me lo ha dado No ha dado dos aquí No si 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 De vez en cuando Me sale un Toma ¿Está viendo eso? ¿He robado? Sí Debería de haber una entrada A la prisión cerca Echad un vistazo ¿Ahora qué? Vale Abby Pues ahora Puede que no hay nada Tío para darle Espérate Que mire con la Con la mira Joder Bien Bien Eh ¿Te puede creer Que me estás dejando De dar un fallo Tío? No jodas Tío Que Que no me cambia De Alma bien Tranquilo Vamos a ver Si nos ponemos Rúbica aquí Pues Estoy en el En el fondo Me ha pegado Un pepinazo ¿Usted qué es el lado tuyo? Usted Madre mía Tío Venga vamos Vámonos de aquí Corre Vale Ahí arriba Hay un rayo ¿Eh? Así llego ¿Será que hay un árbol? Madre mía Tío Mira va Bien Estoy dando Pal pedo Me voy a desangrar Me voy a recuperar ¿Vale? Lo estás cargando ¿No? Sí Pero Pero me está Dando Tienes que Deter O algo Si Le das No te das ¿Eh? Yo creo que Si te Yo le estoy poniendo aquí a caro ¿Vamos? Bueno ¿Qué es eso? ¿Qué? Me va a tirar el juego Guay pues Pues me ha matado Pero ya está ¿Eh? Pues ya está Que me va a tirar el juego Para quedar pillado Ah que ¿Dónde estás? Está al silo Necesito ayuda Antes hablamos ¿Eh? Me han dado Necesito ayuda ¿Por qué tarda esta Manos a la obra nena Capo Entra ¿Eh? ¿Javi? ¿Está por aquí? Sí, sí, sí Me ha quedado el juego Pillao Tengo que cerrar Tengo que salir Le ha dado un ¿Se ha quedado por qué? Cerrarse Yo estoy matando a este ¿Sabes? Ya haré Después un Porte pegado Lo que sea ¿Sabes? ¿Sabes? Te voy a cargar Al comandante No 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 Gracias Demuestra Es lo que vale Gracias Que no tengo No me cago Una granada Algo Al final Eso Aquí Lo que Lo que Hace falta Es Lo que Hemos dicho Yo Te estoy viendo De acuerdo De acuerdo Estar por aquí Mierda Tengo que quedarme sin bala Joder Tiene que joder Tiene que joder allí Tío Espérate Aquí arriba Lo me voy a... Joder Y se enteramos ya ¿Eh? No pues vamos La entrada a la prisión Pasa que no nos va a dejar Porque tendremos que no se que No se que Bueno ¿Sabes? Javi Espérate ¿Sabes como la MMO? Entiendo o no Si te fijas Pues estoy cogiendo municiones Estoy cogiendo de todo Es que hay aquí Un co... Bueno Ahora sí Voy, voy, voy No, tío Voy allá Que yo también Hay granada Hay un poco de todo Eso es Y ahora cogemos el cofre Ese que dice Claro Es que es lo que Digo decir O lo hacemos así Claro O estamos Constantemente ¿Sabes? A ver ¿Dónde está el cofre? ¿Qué dices tú? ¿Aquí atrás? Enfrente ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? Vale, vale Pero así Claro Así Es... ¿Sabes lo que te quieres decir? ¿No? Mmm Baja Tu a leche Y... Ya está ¿Qué? ¿Por aquí abajo? Mmm ¿Qué? ¿Por aquí abajo? ¿Qué? 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 Señoritas Por esta parte Debería de haber una zona De almacenamiento Para armas y equipos Recuperados Buscadla Podría haber algo útil Genial Gracias, Arthur A ver A ver Ahí vienen, tío Estamos aquí Aquí hay de esto de munición, eh Uy, uy, uy Es que... La deshace, eh La... Eh Tengo... Para potenciar el... Arma Ya soy nivel 22 No... Ya vamos No... Vale... Tío Era por ahí atrás, ¿no? Sí No me acuerdo, tío Si era por aquí Por una habitación de esta Sí, ¿para qué? Vamos Aquí vamos a la izquierda Vi a la gente, ahora Cuidado, puta rata esta mierda, eh Tía, colega Vete, vete de ahí Eh, ya Mierda Vale... Eh, ya Quítate coño que pase Pero si... ¿Ache aquí? Oiga ya, hombre Cuidado Cuidado, sí Esto es guapo Está chulo, hombre Sigue teniendo Si esto sigue teniendo la historia Vale Vale Venga, vamos Era por aquí, ¿verdad? Sí Por aquí, a la izquierda Aquí hay una puerta esta de Espera, un segundo Ah, mira, esto también tiene Salud Mira aquí hay un de estos ¿En qué? Un 2070, de estos 10 billetes No Eso es lo que te dan De experiencia Los puntos, ¿no? El valor es a la izquierda Claro, ya decía Digo yo, ¿cómo puede ser tanto? Vale Tío, ¿por qué la gata, tío? Está aquí durmiendo, tío Y se enfada Por lo que No sé por qué Tío, ¿qué haces ahí, tío? Todavía no estás de acostado Aquí, donde esté yo O sea, si yo estoy aquí Ella también, ¿sabes, tío? Una cosa que ¿Vamos? Sí Vamos, Artur Están abiertas Vale Pues sí He visto un par de puertas Ah, sí Esta Mira Mira Mira, aquí ya hemos estado Y mi alma potente Hostia El perro Cuidado Cuidado que hay perro Y de todo allí Perdón ¿Estás, tío? Muerte, copón ¿Qué ha pasado, tío? Coño, este No hay toque Ha entrado como Un Ñu Destruido, ¿no? Sí Joder, macho Coño Este pasillo Se está como Convirtiendo En una escabechina Te van aquí Acorralados todos, tío Aquí escondidos Como perro ¿Por dónde era, coño? Por aquí Claro, sí Sí, por aquí Sí Lo que pasa es que Hemos tenido que De pie, ¿no? Un poquillo Vale, ¿no? Se me ha ocurrido Una idea Sobre una ¡Alto! Vale Este tío La famosa Pantalla De 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 carga, tío Este tío Esto es ella Eso se ve Hostia, tío Son buenas, ¿eh? ¿De verdad? Son felices Eso está guapo Eso sí Está guapo De Dios mío Abrís pa' todo, tío Cargando Sí, sí Esto es Ya sabes La La famosa Manera de Cargar Chicas El ordenador Principal De esta torre Se encuentra En los archivos De la gestapo Casi arriba Intentad llegar allí Corto y cierro Aquí hay granada, ¿eh? Guau Hostia, que me he quedado Sin mierda Bueno Haznos pedazos Un tonto payazo Tío Tío de puta ¿Dónde está, tío? Ahí Ahí arriba está El perro Con cuidado, ¿eh? Vale Vale Subo por aquí, ¿eh? Vale Vale, yo por el otro lado Mamá Gente aquí Vale Bueno, buena, buena No saben Que arrinconados Somos aún más peligrosos Hombre Tiene otra Aquí, aquí Tiene otra Tiene otra Puto ropa de los cabones, tío ¿Qué coño eres tú? Hay uno ahí arriba, tío Lo estás haciendo genial Gracias, mamá Estoy ahí sin vida, ¿eh? Gracias Gracias Un poquito de sangre Que no me viene mal Aquí Otro detrás, tío Sigue así, son Esto es marido No sé ¿Dónde salen, tío? ¿A lo de las oficinas? Esto es de mierda Uf, uf Vale Aquí están los ascensores Vale, uno cascado Vale Echemos un discurso Alga, me ha dado Sí, sí Pero, fuck Hay un montón de peña Lo estás viendo Un perro Vale, de puta madre De repente Sí Pero están ahí arriba A nosotros Que ven aquí Hostia, tío Tengo el código Fantástico A descifrarlo Es de los chivos Vale Es que es un pavo de esto, tío Se ha deshecho como un... Hombre Es que tengo la escopeta Otro perro, tío Hostia, tío ¿Qué? No, tío Que creía que iba a morir Uf Madre mía, tío ¡Qué tensión, por Dios! Vale Voy al ordenador, eh Estoy a vida, ahí está, tío 4, 3, 5, 1 Vale 4, 3, 5, 1 Ahí está bien Hostia, no me entero ¿Eh? ¿La guarda el código? Sí 4, 3, 5, 1 ¿Sí? Ya, mirad Voy a bajar desde el tirón Oye, ¿quiere a buscar el tiro para echar para equiparte o algo? Sí, espérate Sí, espérate Sí Ya, pues, vamos 4, 3, 5, 1 ¿No? Bueno, soy Una puta maquinada Venga, pues Tío, habrá bailecito Toma, tío Hombre Si no, ¿no? 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 Os dirigís a las oficinas de la Gestapo El ascensor que lleva a los archivos debería andar cerca Seguid así Recibido a ver Ya, pero ¿Cuántos ascensores son? Vale Mira, aquí hay el momento Conquiero todo Vamos muy despacito Ahí en el frente están todos Uff ¿Ya te han visto, tío? Hombre, ahora quiere ir aquí en plan civil, ¿no? No, no, era por haber llegado un poquillo mal Ah, bueno, ya estamos aquí, ¿no? No Yo creía que te había pillado Es aquí Pero arriba ¿Cómo podemos? Vale Es que me acabo de apuntar que podemos romper las armas Vuelvo a la pelea A matar unos nazis Gracias Gracias Que venga, en ello Por lo menos A ver si a los gordos los puedo fundir de aquí Vale, vamos a ver que podemos quedar simbolismo Ah, vaya Ah, de gordo, tío Es que A ver si puedo Conseguir Acercarme en sigilo Aquí Eh, bueno Tío, son unos cabrones, tío ¿Me ven? Vamos ¡Vamos! ¡No puedes con esto! ¡Gracias, Sof! ¿Estás que te sales? ¡Vaya eso! ¡Me cago en tu puta vida ya, hombre! ¡Venga, venga, venga! ¿Qué atrás? ¡Hostia, no jodas, tío! Ya, pero ahí ¿Cómo estés? ¿Cómo estés salvado, eh? ¡No ha sido absurdo! ¡No! ¡No ha sido ¡No ha sido absurdo! ¡No ha sido absurdo! Vamos aった nota aquí, tío Por lo menos A los lanzallama Hay que quitárselos ¿No? ¡Pero espérate, no! Limpio un poco más todavía, tío Cuidado, que te estaba corralando ahí Ya me ha corralado aquí Me cago en su puta madre Lo estaba viendo, tío Revivete, revivete Y me voy para allá Mira, yo he llegado aquí, tío, arriba ¿Sí? Sí, yo estoy aquí arriba, eh Ya, pues, ya, muy bien Pero Ya, pues Que, que, que ¿Hay una escalera o qué? Así que ¿Dónde estás, tío? Aquí ¿Lista para la acción? Ya está, fuera Mía Venga, el ascenso este Está haciendo la cosita Jodilla, eh Pero ellas siguen a lo suyo Bailando Recordad, chicas Los archivos estarán muy protegidos Conseguid las llaves de los comandantes de la torre Para desbloquear el ordenador Y yo pueda hackearlo Madre mía Si podemos coger munición, tío Estaría bien Bueno, ahí está Mira, aquí hay ¿Ha visto aquí? No, tío ¿Qué, coño? Ahora, ahora Tío, de Dios ¿Eh? Tío, pues esto que pues ya es, tío No sé Ni siquiera sé ¿Dónde hay que disparar? Ah, vale Si, primero habrá que destruir Ah, coño, este Hay que correr de aquí, eh Yo estoy arriba, eh Yo lo estoy fundido Tranquilo Oh, ahí Ahí, venga, venga Carga, cabrón Carga Eh, hostia La granada También le hace pupas, ¿sabes? ¿Eh? Sí Hostia, vale Sí, puede revivete Voy Manos a la obra, nena ¡Vamos! Tío, tío Voy a morir Eso es Lo estás haciendo genial Gracias Tío Veas tú el tío, ¿no? Venga Ya está casi Ya, ya, ya Ya está Hostia Gente Cuidado Cáncer Ahora gente Sí Yo estoy aquí arriba Está por ahí en vivo, ¿no? Claro, sí, sí Yo estoy aquí buscando Hay un montón de gente, tío Madre mía, no me lo puedo creer Creo que están abajo Y allá Sí Pero Pero ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, aquí Tengo la primera Matando gente Está arriba, ¿no? No, estoy Yo estoy aquí He encontrado una llave Hay gente Pero no sé dónde está, tío Ni yo Bueno, está Yo Tengo la llave O sea que Vámonos ya Ah, vale Esta es la que hace falta No, hombre Ya, por Dios Mía Ya, copón Venga Muy bien, señoritas Introducid las llaves en el ordenador Para desbloquear No, Dios mío No puedo con esto sola Ayúdame Tenga Vale, vale Vale, vale Pues yo fuera tan fácil Claro Ahora que tenemos que Volver a hacerlo todo ¿No? Desbloquear, tío Bueno Lo importante es que Tenemos un punto de control ¿Sabes? Ya con eso me conformo ya Que Dios Se ha quedado el arma aquí, ¿no? Sí, tío Madre mía Para que lona Total, tío Son gans Son gansas, tío Sí, sí Sí, sí La verdad que molan, ¿eh? Ah, mierda He quitado el arma, tío Serán perros Sí, tío Claro que sí, no Vale Paso, venga Espera, espera Desbloquear el atajo Chicas He descifrado partes De una vieja transmisión Oculta del general Lothar A una fuente desconocida En Berlín Escuchad Hay más Pero va a llevar tiempo Descifrarlo Ya, eso Vale Uy, gracias por el informe Vale Y Bueno Pues vamos a ver El atajo, ¿no? Mira Buena vida, tú Que supongo que ahora Esto está otra vez Hasta las manillas, ¿sabes? Lo voy a ver, tú ¿Cómo? Pero, tío Pero así Esto sí está muy mal, tío No sé, tío Es que yo te he visto ahí Madre mía Venga 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 Aquí entran otra vez Estos han sido Bastante más educados ¿Sabes? No lo han visto Y se han ido Y se bien Pues bien Bueno ¿No? Entra para acá ¿Ah? ¿Ah?